Este proyecto es parte de nuestro 7% que son los recursos que podemos destinar para las organizaciones, para realizar actividades tan importantes como estas. Dentro de los pueblos originarios, dentro del pueblo mapuche, el lagüén que es la medicina es una tradición ancestral. Hoy día dentro de las distintas comunidades hay distintos lagüén tu chefe que son personas que tienen la sabiduría ancestral del lagüén, de la medicina, de la salud y que se encuentra además en la propia tierra. Para nosotros como gobierno regional es fundamental poder aportar para poner en valor y para que no se pierda toda esta sabiduría que es rica y que en el fondo hace que dos mundos que a lo mejor de repente pueden encontrarse, pueden verse diferentes, entendamos que hay cosas que son absolutamente comunes. El proyecto se trató de trabajar con las hierbas medicinales, esto se vino gestionando porque con la pandemia se necesitaba que nosotros los mapuche estemos presentes y aportemos también nuestra sabiduría. Y a la vez aquí la gobernadora, ella igual nos dio un tremendo apoyo con un proyecto en dinero para nosotros poder gestionar esto. Un proyecto presentado por la comunidad Catrian Pinda al gobierno regional para poder justamente rescatar todas las tradiciones, poder hacer medicina, crema, productos que puedan beneficiar a la salud pero con recomendación de la naturaleza. Junto con la comunidad Marimán hemos hecho una actividad de poder dar bendición a este tremendo proceso que se ha realizado, a reconocer todo el conocimiento ancestral que tienen las ñañas y poder reentregarlo y valorarlo a otras personas de la misma comunidad.